Para el mismo homenaje, tiene la palabra el diputado Carlos Selva. Señor Presidente, bueno, mi bloque me ha dado la responsabilidad y el honor de expresar en este día, en este reconocimiento, este recordatorio, la figura del General Perón. Como lo hiciera la diputada propinante, es imposible aislarse de lo personal, de las vivencias personales. Quien le habla, le tocó vivir el retorno de Perón en la etapa de la escuela secundaria, donde muchas veces en la Argentina nos olvidamos de que el peronismo estuvo proscripto por 18 años, donde pasó lamentablemente demasiado desapercibido el día 16 de junio, como uno de los atentados más fuertes a la democracia y al orden institucional, donde se bombardeara la Plaza de Mayo, sobre civiles. Y en esa etapa de adolescencia, en la escuela secundaria, la picardía y el entusiasmo era cuando en las que venimos de familias peronistas, tanto mi padre como mi madre, eran fuertemente peronistas, no eran dirigentes políticos, no militaron, pero tenían una clara convicción y un mensaje claro de lo que significaba para los trabajadores la visión del peronismo para la familia, para la inclusión y para justamente algo que está tan caro a todos hoy, que era lo que era la distribución de la riqueza. Y en esa etapa de adolescencia, la picardía de los jóvenes, que estábamos en la escuela secundaria, principalmente en la etapa del 70 al 73, era pintar a escondidas el perón vuelve. Esa picardía que nos hacía también interiorizarnos cada vez más de esa historia que nuestros padres nos decían, y que por supuesto, la etapa posterior, el retorno del general, volver a vivir la esperanza de un pueblo que quería volver a surgir y sus conquistas de derechos, y lamentablemente de historia que no quiero ni mencionar la etapa después del fallecimiento del general Perón, la continuidad de este gobierno y el peor genocidio que se cometiera a través del terrorismo de Estado en la Argentina. Pero 18 años de exilio no hicieron ni permitieron que el pueblo argentino olvidara sus convicciones y volviera a reorganizarse el peronismo en honor a aquella gesta y a ese lineamiento que generó el general Perón para volver a tratar como corresponde a los hombres que tenemos responsabilidad y aspiración de la búsqueda del poder para asumir responsabilidades. El peronismo se organizó y tuvo distintas etapas en lo que tuvieron que ver con las transformaciones del país y algunas muy recientes que las que vivimos en la etapa de reconstrucción de nuevo, de salir de una crisis que tuvo adelante al peronismo a través de la figura de Néstor Carlos Kirchner. Nosotros, señor Presidente, cuando analizamos la situación de nuestro país hoy, con una gran preocupación, una mirada donde se ha dicho que cerrarnos al mundo era mirarnos el ombligo y cuando la etapa del peronismo siempre habló de la integración nacional de Latinoamérica unida, la diputada propinante hacía mención a qué distinta sería la realidad de Latinoamérica si esa visión de 50 años antes del general Perón, donde decía que no teníamos que tener fronteras, donde la mirada con nuestros países limítrofes no podía pasar a ser lo que es hoy, una alianza donera, la mirada del general Perón era realmente de una integración latinoamericana, la reorganización geopolítica del mundo ordenaba y obligaba a los países a mirar eso, y eso fue el general Perón, en una mirada estratégica sobre el país, y reitero, nos tuvieron 18 años fuera del país, nos truncaron muchísimo de los procesos que realmente estaban en marcha para construir una Argentina potencia, como realmente lo fue, y creo que los argentinos nos merecemos, o por lo menos debemos demostrar nuevamente que nos merecemos ser parte protagonista de un cambio de la historia. Hoy la realidad, desde a 44 años, conmemorar la figura del general Perón, lo hacemos los que sentimos el peronismo como la fuerza que nos identifica y como los que nos hemos formado en esas grandes etapas de frustraciones y también grandes etapas de emociones, donde la agenda social no estuvo nunca afuera de uno de los programas de quienes tuvimos la responsabilidad, tuvieron la responsabilidad de conducir los destinos del país. El movimiento obrero organizado, la lucha por las conquistas, las fechas emblemáticas nuestras, por supuesto que la movilización popular de la lucha del pueblo en la calle, como es el 17 de octubre, tiene dos fechas traumáticas y no que se nos ha denostado decir porque somos morbosos en reivindicar las fechas del fallecimiento y no con la misma fuerza las del natalicio. Para nosotros fueron etapas culminantes que establecían la necesidad de organizarnos para los desafíos sabiendo que habíamos tenido dos pérdidas que no íbamos a permitir que la historia las borrara. El primero de julio, que es el que estamos conmemorando hoy, como el 26 de julio, la fecha del fallecimiento de Evita. Son dos cosas que quienes tenemos compromiso y vocación militante para nosotros es una gran responsabilidad cada vez que hablamos en estos días. La conmemoración se podría decir que es una obligación, pero realmente a los que sentimos el peronismo es una obligación moral, es un sentimiento y es una reafirmación de que el desafío por la lucha de los que menos tienen todavía es una etapa pendiente. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias.